La Contraloría General detectó que 16 municipalidades en la región Ancach registraron como beneficiarios de las canastas básicas familiares a 27 personas fallecidas, lo que afectaría el uso correcto de los recursos y bienes del Estado. En la lista figura la Municipalidad Distrital de San Juan, Ciguas, que registró como beneficiarios a 8 personas fallecidas e incluyó sus datos en el registro que acredita la recepción de las canastas, lo que genera incertidumbre respecto a la entrega efectiva de los alimentos. Otras cuatro municipalidades también incluyeron a dos personas en condición de fallecidas en sus listas de beneficiarios. Se trata de las Municipalidades Distritales de Conchucos, Fidel Olivas Escudero, Pareacoto e Independencia. Además, otras 11 municipalidades incurrieron en estos mismos hechos al registrar a una persona fallecida entre sus beneficiarios. Este hallazgo es resultado de la verificación de la información registrada en la Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19 y la Base de Datos del RENIEC.